Bueno, y tenemos a Dani Muriel, Ana Ruiz, Don Juan, Doña Inés, que tienen la amabilidad de atender a Alcalá hoy. Buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, contadnos cómo sentís, que queda muy poquito tiempo. Tú ya tienes una experiencia en Alcalá de Henares, Dani. Contadnos vuestras sensaciones. A muchas ganas, muchas ganas de que llegue el fin de semana, de que el tiempo nos acompañe y poder disfrutar de esta experiencia que Dani repite, pero para mí es la primera vez. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Me han contado mucho cómo es la sensación, pero tengo muchas ganas de disfrutarla y de vivirla. Así que con mucha ganas, la verdad, mucha ilusión. Es verdad que por mucho que le contemos, hay que vivirla, porque tanto los que estáis abajo como los que estamos arriba es muy especial. Y repetir es muy bonito. Yo doy gracias porque cuando lo haces un solo año, vas de estreno. ¿Cómo le pasa a Ana? Estás con los nervios. ¿Cómo será? ¿Cómo lo viviré? Y ahora ya, aunque hay nervios también, hay algo un poco más aposentado, una seguridad que te deja disfrutar mucho más y que eso hace que los que están abajo también disfruten más. El año pasado te oímos cantar, Dani. Vamos a tener la oportunidad de oírte cantar de nuevo y de oír, porque me consta que canta excelentemente bien. Ana Ruiz. Sí, bien, claro. Nos vais a cantar los dos. Vamos a cantar los dos. Sí, sí. Como decía Dani, la rueda de prensa, es verdad que es un Don Juan el Mundo muy musical. Y sí, tenemos nuestro momento. Estamos a dos canciones de convertirlo en Don Juan el Mundo. Pues oye, es una opción. Este año canta hasta el comentador. Sería una propuesta excelente hacer un Don Juan el Mundo musical. No estaría mal. Y claro, me llamaba la atención por eso, porque me sorprendió mucho, porque me gustó mucho cómo cantaste y porque he tenido ocasión de oír alguna vez la voz de Ana y he cantado de maravilla. Sobre todo que yo creo que las canciones están muy bien incluidas en el texto. Es decir, no es, pues eso, no, por no desprestigiar a los musicales, que a mí me encantan, pero es verdad que en un musical de repente alguien se pone a cantar. No, aquí están muy introducidas en lo que le están pasando a los actores, a los personajes, perdón, y eso hace que sean muy especiales. Muy bien recibidas por el público. Es decir, no es un extrañamiento. Dices, ¿y ahora qué hacen cantando? Este año incluso el comentador, el momento en el que canta, es un momento un poco que no sería lo normal y funciona. Funciona perfectamente y la gente va a decir, hola, ¿por qué te llega desde otro lado? Entonces creo que está muy bien pensado. Qué sorpresón. Y ya termino, porque he abusado mucho de vuestra amabilidad y de vuestra disponibilidad. Proyectos, contadme, proyectos, que la gente conozca qué otras cosas tenéis entre manos. Pues yo he soltado el tenorio y arranco con los ensayos de la regenta. Así que empiezo el ensayo en diciembre para el tenorio en febrero en el Teatro Fernan Gómez y ya hacer vida. O sea, muy de clásico, muy de clásico en clásico. Pues a ver si giras por Alcalá. Espero, espero que sí, espero que tenga la oportunidad, porque además en este teatro no me he subido nunca y tengo muchas ganas. La verdad que sería una buena oportunidad. ¿Queda constancia? Secuencia 3, seguro que vienen aquí. La regenta viene aquí seguro, porque yo he pisado mucho con esa productora este teatro y seguro que vienen. Yo igual, yo empiezo incluso antes. Yo a la semana de acabar, una semana empiezo ensayos con Fernando Tejero y Mabel del Pozo con una obra que se llama Camino Elfo, que dirige Juan Carlos Rubio y que yo creo que va a estar muy, muy bien. Empezaremos todo el año de gira, entraremos en Madrid. Pues también a girar por aquí. Sí, hombre, por supuesto, yo lo doy por hecho. Si no, mi cacho es en la mar. Nada, dejamos constancia. Muchísimas gracias por atendernos, por vuestra amabilidad y mucha suerte. Muchas gracias.